Según el informe que corresponde al segundo semestre del año anterior, señala que el hurto a personas en Barranquilla va en crecimiento. No hemos sido capaces de disminuir esa tendencia creciente, a pesar de que tenemos algo destacable y es la caída enorme que se ha presentado en materia de hurtos a comercio. Es decir, ahí sí se han logrado avances significativos, la caída ha sido de cerca del 26% respecto a lo experimentado en el año inmediatamente anterior, eso no es menor, eso es algo realmente significativo y creo que ahí hay que reconocer todo el trabajo que se ha hecho de manera articulada con todo el sector comercial. Este tipo de delitos como el hurto y el homicidio se presentan en sectores específicos de la ciudad que ya los tienen focalizados. El tema comercial, por ejemplo, los hurtos están principalmente ubicados en el centro de la ciudad que es donde está la mayor dinámica comercial, el bosque es el barrio donde se concentra el mayor número de homicidios. En el informe se analizan 15 delitos de impacto que se cometen a diario en la ciudad, 3 de ellos con tendencia a la alza y 10 de ellos han disminuido en los últimos 6 meses. Delitos, lesiones personales, hemos evidenciado que ha tenido un aumento significativo, lo cual nos indica que hay una cultura de transgresión en la ciudad que nos preocupa porque raya un poco con la tradición histórica y acogedora de la ciudad de Barranquilla. En el segundo informe sobre seguridad ciudadana también señala que los actos delictivos sí guardan mucha relación con el fenómeno migratorio y que los delitos sexuales tienen una tendencia a la alza.